Para ti, mi gente hermosa Lima, salud maestro, la gente de Guancabamba Lo bailamos Norteñito, Norteñito Producciones Norteñito Producciones, para ti con cariño Sonido Paz, ¿para qué más? Abrazaditos, vamos a bailar todo el mundo Yo te dije que te iba a olvidar Yo te dije que te iba a olvidar Tarde o temprano te tenía que brillar Tarde o temprano te tenía que brillar Para saciarte de mi propio corazón Oye, Pascualito Cruz Gózalo, Gózalo Y una vuelvecita, mi gente La Fati Producciones La gente de Turismo, Sila Y ya no pienses a mi lado Y ya no pienses a mi lado Que lo pasado es borrado y se acabó Yo te dije que te iba a olvidar Yo te dije que te iba a olvidar Tarde o temprano te tenía que brillar Tarde o temprano te tenía que brillar Para saciarte de mi propio corazón Para saciarte de mi propio corazón Cómo lo goza la gente hermosa Y arriba, 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 arriba Y la gente de Lagunas Cómo lo goza mi gente hermosa de Lagunas Cómo lo goza la gente hermosa de Lagunas Aunque me niegues y suspiras por mi amor Aunque me niegues y suspiras por mi amor Pero jamás regresaré en tu corazón Pero jamás regresaré en tu corazón Yo te dije que te iba a olvidar Yo te dije que te iba a olvidar Tarde o temprano te tenía que brillar Tarde o temprano te tenía que brillar Para saciarte de mi propio corazón Para saciarte de mi propio corazón Yo te dije que te iba a olvidar Yo te dije que te iba a olvidar Para saciarte de mi propio corazón Para saciarte de mi propio corazón Para que no triunfo Yo fui chocando Yo te dije que tenía que olvidarte Yo te dije no te hagas la interesada No te hagas la importante Porque ya, ya te olvidé Tremendo golazo para ti Perú La gente lo va a saciarte